En esta jugada vemos que hay una disputa entre el jugador del Deportivo y el jugador del Castellón ¿Qué sucede? Que los dos jugadores del Deportivo que están por delante del balón están en posición de fuera de juego En este caso, como es el jugador del Castellón, el que da el pase hacia atrás, aunque sea una disputa del balón, lo está habilitando Por lo tanto, no hay fuera de juego ¿De acuerdo? Es un gol totalmente válido y demás En caso de que viniera del jugador del Deportivo el balón, entonces estaríamos hablando de fuera de juego, sin lugar a duda En este caso, viene del Castellón, gol legal